Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de la Hora del Museo Online. Seguimos con nuestras propuestas, nuestras proyecciones de material, en este caso material del archivo del museo, por supuesto, pero dedicado a diciembre estrictamente a films turísticos, cortometrajes que recorren distintas regiones de nuestro país. En este caso, realmente lo que vamos a ver es un corto extraordinario y excepcional. Es breve, son seis minutos nada más, dedicados enteramente a Dock Sud. Pero les puedo asegurar un Dock Sud que no imaginan. Realmente si la voz del narrador nos dijera que efectivamente estamos en Dock Sud, no lo podríamos descifrar. Básicamente por las imágenes de unas playas impensadas, de actividades pesqueras. En fin, parece verdaderamente no solo otra región de Buenos Aires, sino parece otro país prácticamente. Quizás lo haya sido, ¿no? El pasado parece un poco siempre otro país. Espero que lo disfruten. Es un material que proviene de una copia de 35 milímetros de la colección de sucesos argentinos que posee el Museo del Cine. Y, bueno, nada, es de mediados de la década del 60, calculamos 1964, 65. Así que eso, espero que lo disfruten. Nos vemos la semana que viene con otra película turística de la Argentina. Estamos en Dock Sud, a 4 kilómetros de Plaza de Mayo. Allí se abre un paisaje geométrico, una espesura de metal, destilerías y depósitos de combustibles, petróleo que es energía para los motores del país. No fumar. Puertas y alambradas severamente vigiladas. Operarios con trajes especiales. El incesante trepidar de los camiones tanques. Una chimenea, lámpara votiva del trabajo, que arroja lenguas de fuego día y noche. Detrás de Dock Sud, sin embargo, late la vida de un pequeño paraíso. Cruzando un vetusto puente de madera, se penetra en el área de las quintas. Viviendas lacustres, recreos, densa fronda, terrenos cultivados con métodos primitivos. El suelo anegadizo es fertilizado por el limo que trae el río, permitiendo una vegetación exuberante. Aquí se produce el famoso vino de la costa. Es un vino de elaboración casera, cuyas virtudes para los chacareros están encima de cualquier ponderación. Han llegado también los pájaros. Hay playas y sitios ideales para la pesca. La del sábalo es de un pintoresquismo extraordinario. Las enormes redes se conducen a la orilla para tamizar después las aguas. Son tiradas por caballos que saben desenvolverse en el medio acuático con destreza. Buena faena. En este increíble rinzón suelen verse raros personajes. Marinos nórdicos o de las costas mediterráneas que se quedaron en tierra, anclados para siempre. Navegantes que no encuentran barco. Se los ve al atardecer aferrados a su vaso de vino de la costa, escrutando el horizonte. ¿Qué esperan? La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. Un buque que tal vez jamás llegará. Los pobladores del Edén Oculto abrigan grandes proyectos. Quieren convertir sus solares en jardines y lugares de esparcimiento. Se avecina una gran transformación. Con la remodelación de la zona y los planes viales, será un balneario más de la costa. Perderá su soledad para recibir miles de visitantes que destruirán el silencio, pero traerán la prosperidad. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. La silueta de un buque que venga a rescatarlos de la tierra firme. Gracias por ver el video